¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Me estaba por ir a dormir, pero me vienen pidiendo que haga un 50 cosas sobre mí y la verdad es que nunca tengo la casa sola. Siempre está mi hermano o la novia o mi madre y es como que no puedo hablar igual. Me intimido, me intimido, no puedo gritar así. O sea, son las 12 y media de la noche, ¿no? Convengamos que obviamente no podría gritar así si estuvieran ellos porque... Voy a contar para que me conozcan un poquito más. Esperen que me dicen un cafecito con leche. Esperen que les saco la cucharita. Van que en un segundo. Me agarran a una hora polémica. Ay no. Lo hice, pero extremadamente rico. Miren lo que es mi taza. Me la regalaron mis amigos de RetroCat. Vayan a seguirlos, Instagram. Vamos a empezar. Número uno. Soy de Córdoba, de Carlos Paz. Nací acá. Número dos. Todas mis familias de Buenos Aires. Literal. Todos. Mis papás. Todos mis hermanos. Mis tíos. Mis primos. Todos menos yo. O sea, es como que dijeron... Ah, van a ser las pendejas. Vamos a Córdoba. Y yo soy la única cordobesa. Número tres. Dejé el colegio presencial en cuarto año. Fui hasta cuarto año y después rendí libre. Número cuatro. Fui dos años vegetariana. Y me agarró neumonía en el verano. Así que nada. El doctor me dijo, o empezá a comer carne o suplementos o te ponés las pilas. Porque es como que tenía que cocinar bien para poder no comer carne. Y claramente no lo hice. Y bueno, volví a comer carne. Igual ahora no. O sea, realmente no como mucha carne. Es muy poco. Pero, bueno, me agarró una neumonía que casi la quedó. Número cinco. Cuando tenía siete años, me mordió una víbora. O sea, es real lo que estoy contando. Estamos como en un río, pero de esos que son medio vírgenes, que ni siquiera hay turistas ni nada, nos metimos con mi familia, caminando ahí, chuki, chuki. Yo tengo algo especial con las víboras. Las víboras, cada vez que están en algún lugar, yo las veo muy rápido. Como que tenemos una conexión. O sea, literal. Tenemos una conexión con la víborita. Encima tengo el signo chino. Chino es en víbora, o sea, en serpiente. Y el signo de los mayas y eso también en serpiente. O sea, soy una víbora barba. Nada, estábamos caminando y de repente mi mamá, yo, viste, me freno. Porque yo ya estaba cansada. Estábamos caminando por el agua. No es que estábamos caminando por la arenita, no por el agua del río. Tengo que ponerle que el agua no llegaba a los tobillos. Pero igual, yo estaba como, dale, viejo. ¿Hasta cuándo? Y en un momento me freno. Mi mamá me mira así y me dice, anda para allá. Yo le decía, ¿por qué? Anda para allá, dale. ¿Por qué? No, dale, dale, anda para allá. Entonces yo, viste, digo, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? Y yo cada vez me hacía más atrás. Porque no entendía lo que ella me estaba diciendo. O sea, es como que ella me tendría que haber sido más directa. Nunca la vi. O sea, fue todo muy rápido. La piso. ¿Viste? Y sí. O sea, mamita, dale. O sea, ¿qué me venía a pizar? Me pisaste la colita. Papá, le que te voy a morder. Si yo, si fuera la víbora, hubiera hecho lo mismo. Por suerte no pasó nada. Pero bueno, desde ese día como que los ríos les tengo respeto. Y yo no sabía, viste, que la víbora andaba por el agua. Sí, sí. Son medio semiacuáticos, gente. Muy peludo, con pie plano. Después. Algún día me voy a comprar un agua de luz. Se los juro. Pero para eso, donen cafecito. Se los dejo acá en el link. Son 50 pesos. Un cafecito. Y me compro el arroz de luz. Este es el número 6. Soy profe de danza. Es algo que me preguntan mucho. ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? Bueno, soy profe de danza clásica. Toda mi vida hice danza desde los 4 años. Dejé en un momento por algunos problemillas. Pero volví al poco tiempo. Siempre estuve en actividad con la danza. Es algo que me encanta. Danza clásica. Amo. Pero es algo que ya no quiero dedicarme más como bailarina. Ya hace muchos años que lo decidí. Porque, bueno, era algo muy estresante. Era algo de mucha exigencia. Y que me hacía muy mal a mi cabeza, prácticamente. La vida decidió que no era por ahí. Así que lo dejé de manera profesional. De hecho, llego a tomar una clase hoy en día y me muero. Número 6. ¿Soy modelo? Sí. Cuando dejé justamente de practicar profesionalmente la danza clásica, me volqué al modelaje, que es algo que me encanta también. Soy modelo en una agencia, acá en Córdoba. Estoy buscando agencias de Buenos Aires. Así que agencias de Buenos Aires, ¿dónde están? No me oyen, no me escuchen. Porque mandé mail a algunas y ninguna me respondió. Bueno, desde los 15 estuve en varias agencias. Pasaré la tele, esto, el otro, tiki, tiki. Así que, bueno, por eso también hay un videíto que muestro un día siendo modelo. Si no lo viste, otra verla. Número 7. Tengo un emprendimiento. Porque esto no termina acá. O sea, 10 números van a ser de laburo. Tengo un emprendimiento que también pueden ir a seguirlo. Empezó con un emprendimiento de medias, old school, el estilo skater. Y ahora va a ser otra cosa. Ahora va a haber ropa. Ahora va a haber reveras. Ahora va a haber buzos. Rignoreras. Así que vayan a seguirlo porque se viene. ¡Uh! ¡Papá! Con todo se viene. Número 8. También manejo el marketing digital de una empresa. Es como que yo les hago los diseños y... ¿Para qué? Esto es para los de TikTok. Como mi... ¡Ah! ¿Podemos hablar de esto? Un segundo. La otra vez. La otra vez. O sea, fue hoy. Pero cuando yo suba esto va a ser la otra vez. Hoy subí un video mostrando que me estaba yendo de la casa con la que vivía con mi expareja. Todos suponiendo que porque la casa era enorme me mantenían. Como que todos me decían como... Y... Pero vos de qué trabajas. Y pero es que ahí vivías porque te garpaba él, ¿no? Pero... ¿Y saben lo peor? ¿Saben lo peor? Que todos esos comentarios eran de hombres. O sea, los hombres ven que tipo vivís en una casa enorme y ya suponen... ¿Por qué presupone? ¿Por qué presupone? O sea, ya suponen que sos mantenida, que tipo nunca laburaste y que vivís ahí de arriba. Pero... ¿Qué? 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 O sea, no, chicos. Trabajo desde antes de los 15 años, creo. Desde los 14 años que laburo. Pero literal. Literal. Siempre tuve mi propia plata. Nunca le pedí un peso a mi viejo. Nunca le pedí a nadie nada porque es lo que me parece que está bien. ¿Qué sé yo? Está bien. Igual ojo. Me atajo. Porque ya se me viene el colectivo. El que... El que... La que... Quiera que alguien le pague las cosas. Me parece perfecto. O sea, está buenísimo. A mí siempre me gustó mucho la independencia económica. De poder agarrar y hacer conmiguita lo que yo quiero. Entonces, bueno. Sacada. Sacada. Entonces, ¿viste? Raúl. Dale, Raúl. Número 9. Me gustan mucho los tatuajes. Tengo 13 tatuajes en total. Todos son así, como los veis. Desastrosos. Pero, bueno. Tengo más uno en la pierna. Desde ahí. Yo los amo. O sea, los amo con locura. Y pienso hacerme llenarme de todos. Tatuajitos chiquititos. Y me encantan. O sea, me encantan mal. Número 10. En este momento estoy viviendo en Córdoba. Pero no voy a vivir más en Córdoba. Esto es una primicia. ¿Qué estoy diciendo? Solo en mi canal de YouTube. O sea, TikTok. TikTok, ¿quién estás? Me voy a mudar a Buenos Aires. Ya. Y lo quiero decir así en voz alta. Porque es una realidad. Por más que todavía no la sea. Me voy a mudar a Buenos Aires. Y voy a trabajar desde allá. Y me va a ir muy bien. Así que conspiren a mi favor. Número 11. Tengo una perrita que se llama Cora. Que ha aparecido en varios videos. Y que algunos la conocen. Y después tengo un perrito. Que se llama Fifi. Firulay se llama. Que, bueno. En este momento quedó con su padre. Porque, bueno. Se quedó con el padre. Nada. Pero sigue siendo, obviamente, mi hijo. Y ya pronto lo voy a ver. Así que, nada. Me moría mal. Tipo. Siento que ya lo tengo como procesado. Porque realmente cuando uno comparte todos los días con sus mascotas. Estás tan acostumbrado. Después cuando uno no los ve tanto. Nada. Como que te quedás. Te falta algo. ¿Viste? Cuando retasto del día al lene. Y después no está mal. Y es como. Encima Firo es muy chiquito. Yo. Ay no. Ay. Se ponía re mal. Número. Ya que estamos. Ya que tiramos la bomba. Tiremos todo. Número 12. O 13. Ay. I don't know. Estuve cuatro años de novia. Sí. Sí. Cuatro años de novia. Gente. Desde los 16 hasta los 20. Así que. Nada. Estuve mucho tiempo de novia. Increíble. Pero bueno. Estapas lindas. Así de. Número 15. Esta es otra de las preguntas que me hacen mucho en TikTok. Y es. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto medío? Porque parece que soy realta. ¿Qué sé yo? Sí. O sea. Si gusté. Ven mi brazo. Y la reforma. Es que es como que tengo las extremidades muy largas. No soy hombre. No. Bueno. Mido. No mido tanto. O sea. Para ser modelo. Soy bajita. Pero para ser. El estereotipo de mujer. Soy. Ay. Mido 1.71. 1.72. Estoy ahí. Depende. Depende del día que me mida. Pero estoy ahí más o menos. Número 16. Hasta como los. 17 años. No me gustaba sonreír. Porque se me veían los cachetes. O sea. Literal. Me molestaba sonreír. Porque se me veían los cachetes. ¿Ustedes están escuchando? Tipo. Si a alguien le pasa eso. Sonreír. O sea. Sonreír. No importa lo que estés pensando. Por favor. Por favor. Agarrá. Y decir. Es un fucking pensamiento. Sonreír. Porque es una estupidez. ¿Ok? Hay que sonreír. Veas. Como te veas. Que todos nos vemos en línea. Y así nos vemos. Y así nos vemos. Y están bien. Y están bien. No hay que verse perfecto todo el tiempo. Yo les juro que. Antes pensaba que tenía que verme bien todo el tiempo. Y ahora me siento tan bien con eso. Como poder ponerte esto atrás de la oreja. Y no estar pensando. Me puse el pelo atrás de la oreja. ¿Me entendés? O sea. ¿Vos me entendés de lo que yo te estoy hablando? No estoy loca. No sé. ¿Qué lo estás? Cállate. ¿Qué haces? Ay Dios. O sea. Esto va a ser un video. De media hora. De mí. De mí. De yo. Riéndome. Sola. Tipo. No me va a seguir nadie así. No sé cómo llegamos a las 50. Vamos a hacer 20. Porque es como que en cada una tengo que hacer un desarrollo. No puedo tipo. Tirar como. Me gusta el rosa. Tengo 19 años. Tengo esto. O sea. Eso es re aburrido. Tipo. ¿Qué me importan los datos? Dame un desa. Dame un yeyashoyo. Dale. O sea. Ponete la pila. Ponete a piripi. Antes de que sigamos. Quiero que se suscriban. Suscribite. Este es un canal new. Esto es. Está fresco como una lechuga. Cuando sea famosa. Vos tenés que decir. Yo fui de las primeras 100 seguidoras de la Age Bastianelli. O sea. Y yo voy a decir. ¿Vos sabés que me acuerdo de vos? ¿Vos sabés que yo te vi ahí? Que estuviste desde el principio Ojalá, no, sí, sí Me vale que sí, vamos a conspirar Conspiremos Vamos, los quiero todos conspirando Ahí en sus casas Todos conspirando ¿Qué hacía, por favor? Ay, amo Profundamente, no, bueno Pero entonces prendí la cámara Prendí la cámara así como estás haciendo Y ponete a la pelotudeces Porque si prendí la cámara y decís Voy a hacer un 50 cosas sobre ti Y te vas por allá Te vas por acá Te vas por ahí Te vas por acá Y vas al tumbe, tumbe No me estaría saliendo No me estaría saliendo Igual esto es un tren muy viejo ¿Quién hacía esto, me entendés? De 50 cosas sobre ti La faraón en el 2019, me entendés Ya está Cuando estaba rubio No Bueno, hasta ahí estamos bien O sea, es la información que querían Hagamos así Hagamos la más fácil Mándenme por Instagram Porque yo leo todo lo que me llega por Instagram Por el momento No me explota, viste Porque viste cuando te dicen No, se pierde tu mensaje Claro, a mí no se me pierde nada O sea, a mí todavía no me explota el Instagram Entonces, mándenme tuqui, tuqui, tuqui Preguntitas Y hacemos un videíto con respuestas increíbles Porque viste, si yo ya tengo las preguntas Tengo las respuestas En cambio, si tengo que sentarme así Y decir 50 cosas sobre mí Está difícil Porque encima me voy por las ramas Entonces, al final ¿Qué terminé diciendo? No dije un carajo Gente, yo no soy así O sea, acá tipo Me conocieron Mejor que si les respondía las 50 cosas Bueno, gracias por llegar hasta acá Eso ha sido todo por hoy Dijen sus preguntas en Instagram Ayúdenme a que este video sea más sencillo Porque no sé qué decir De así De 50 cosas sobre mí No me conozco ni yo Y querés que te lo diga vos ¿Me entendés? No está fácil No está fácil Así que bueno Síganme en TikTok Que estamos por llegar a los 100.000 seguidores Sí, Perry Vamos que vamos por los 100.000 seguidores Síganme en Instagram Que vamos por los 4.000 seguidores Y nada Suscríbanse a este canal Que va a estar reactivo Perry Y si quieren donar de un cafecito Mortal Así que bueno, gente Muchas gracias por llegar hasta acá Y nos vemos en mi canal de YouTube